Este desgarrador video evidencia el drama que vive un migrante colombiano cruzando la peligrosa selva del Darién. En su intento para cumplir el sueño americano, Héctor Marino, de 46 años, se unió a las caravanas de migrantes que buscan llegar por territorio selvático en la ruta a Centroamérica y Estados Unidos, cruzando la jungla de más de 3.000 millas que separan al departamento de Chocó en Colombia con Panamá. En el video grabado por el grupo de venezolanos, el rostro de Héctor, que está sentado, se ve lleno de lodo y habla con dificultad. El colombiano se ve exhausto y boca abajo, con pocas fuerzas para poderse incorporar al grupo. En medio de la oscuridad, se escucha la voz de otro migrante cuando lo alienta a seguir. Vale, viejito, colabora, no vale, nos quedamos por tu culpa, vale. Por favor, señor, dale esperanza, dale fuerza, ayúdete viejo. Al ver el video en las redes, la familia lo reconoció. Aseguran que Héctor salió de Cali el pasado 7 de septiembre, después de vender algunas pertenencias y reunir un poco de dinero para el viaje. Pues efectivamente, reconozco a mi tío, obviamente, pues como todo el mundo logra ver, desorientado, muy cansado. Con el paso de las horas, la familia teme lo peor. Pero mientras no tengan una confirmación oficial de su muerte, mantienen la esperanza. Por esta espesa selva, mes a mes, según las autoridades colombianas, cruzan en promedio 5 mil personas que tienen la intención de llegar a los Estados Unidos. La última vez que Héctor se comunicó con su familia fue el pasado 15 de septiembre, horas antes de internarse en la peligrosa selva del Darién. Ahora la familia espera respuesta de las autoridades y poder confirmar su paradero. En Colombia, Azul Ayucroz, Noticias Telemundo.